¿Qué tal mis amigos? Yo feliz de presentarle nueva vez el resumen de su portal Telenor.com Antes que nada no olviden activar la campanita de esta forma conseguirán las notificaciones de todas las informaciones que diariamente tenemos para usted. Empezamos inmediatamente con el resumen. Arrancamos en el plano nacional. En caso de que el candidato por el Partido Revolucionario Moderno PRM fuera Luis Abinader y en el Partido de la Liberación Dominicana PLD, Leonel Fernández, en las elecciones del 2020. Este último ganaría con un 52,6% de los votos frente a un 33,7% que obtendría Abinader. Según la encuesta mexicana Pornad Accesores, en un escenario donde el candidato del partido oficialista fuera Gonzalo Castillo frente a Luis Abinader, El PRMista obtendría la mayoría de los votos con un 43,8% Mientras que el ex ministro de Obras Públicas, un 29,9% En este escenario, un 21,3% afirma que no votaría Mientras que un 5% lo haría por otro candidato Lo que produciría una segunda vuelta electoral En otro tenor, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Dispuso la tarde de este miércoles La libertad pura y simple del promotor artístico Yandel Rafael Jaques Araújo, alias Jaque Mate Señalado por las autoridades como Testaferro Y uno de los hombres de confianza del presunto narcotraficante César Perata, conocido como César el Abusador El magistrado José Alejandro Vargas Tomó la decisión tras considerar que el Ministerio Público No presentó pruebas que vincularan al imputado Con la presunta red de lavado de activos En la farándula, el músico Ramón Orlando Quien hace 31 años se convirtió al evangélico Y el pastor de la iglesia La Casa de Cristo Dijo ser un discípulo de Jesucristo Que tiene el don de sanaciones Que gracias a su fe se han registrado miles de milagros de curación Ramón Orlando realiza campañas cristianas Donde las personas acuden a él Para que a través de sus oraciones Le haga el milagro de curación de los males que padecen Yo soy un simple creyente Soy un discípulo que practico Y hago todo lo que hizo Jesucristo Dijo en una conversación telefónica Con reporteros del Listín Diario En el plano nacional, las autoridades estadounidenses Decartaron ayer que haya más supervivientes Además de los cinco rescatados Tras el incendio y posterior hundimiento De un barco de buceo en la costa de California Lo que de confirmarse supondrían Un total de 34 víctimas mortales De las cuales solo se han encontrado 20 cadáveres No hay señales de nuevos supervivientes Dijo Monica Rochester Comandante de la Guardia Costera de Los Ángeles En otra información El primer ministro designado de Haití Fritz William Mitchell Recibió este martes el voto favorable De la Cámara de Diputados A su política de gobierno Tras una sección celebrada horas después De que opositores trataran de impedir su presentación Destruyendo parte del mobiliario legislativo Mitchell fue favorecido con el voto de 76 legisladores Ninguno en contra Y tres abstenciones Por lo que ahora deberá plantear su plan de gobierno Ante el Senado Organismo que deberá decidir si le respalda o no Bien amigos es todo lo que tenemos Pero ustedes recuerden Seguirnos en todas nuestras redes sociales De Facebook, Instagram Y también suscribirse a nuestro canal de YouTube Ari Mendy la Antigua estuvo con ustedes Y será hasta el próximo resumen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!